¡Hola amigos de Ajedrez de Cilicio! En esta ocasión vamos a hablar de uno de los grandes del ajedrez mundial, Víctor Cornoy, un gladiador del tablero que hasta más de sus 80 años ha jugado ajedrez en el alto nivel y que este año, el 6 de junio, ha fallecido a sus 85 años. Garry, Víctor Cornoy influenció mucho en tus ideas, en las aperturas que has utilizado tanto en los Panamericanos como en los Mundiales, he visto sus ideas creativas de Cornoy y he visto varias partidas que tú has jugado utilizando esas variantes. Sí, sí, de hecho Víctor Cornoy, un grande de todos los tiempos, influyó especialmente en la defensa india de Rey donde sus ideas me encantaron tanto que jugaba las mismas líneas que él cuando era blanca, en el peón-dama de la defensa india de Rey. Tiene partidas muy brillantes en esta posición, por eso es que en este día hemos elegido recordar a este querido maestro a través de una de sus partidas más brillantes, que es su partida contra Hulag en el intersonal de Zagreb en 1987. Un torneo que por cierto todos los peruanos recordamos con mucho cariño, ¿verdad? Sí, porque en este intersonal tan importante de la época porque era el camino que te lleva hacia el título mundial, jugó nada menos que Julio Granda y nosotros seguíamos muy de cerca este campeonato. Así es, ¿no? Y también tuvimos el agrado de ver cómo Julio consiguió un empate también contra Víctor Cornoy. Sí, 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 en unas gracias. Bueno, que disfrutamos mucho, ¿no? Bueno, pasemos a ver esta partida de Víctor Cornoy, una partida muy bonita que estamos seguros que les va a gustar. Bueno, se llevó una defensa india de Rey por transposición, empezamos con la jugada KF3, KF6, C4, no una entrada tipo inglesa, pero por transposición aquí con E4 evita la grunfe, ¿no? Definitivamente esto va a ser un india de Rey. Sí. Y vamos viendo cómo se llega a una defensa india de Rey, una posición muy conocida dentro de poco aquí. Esta posición es un clásico. Momento importante porque obliga a Blanco a que tome una decisión o dejarse tomar en D4 y convertirlo esto en un centro erizo, o avanzar el peón y convertirse en un centro cerrado, ¿no? Que fue como siguió la partida. Claro, y ambas ideas llegan a posiciones totalmente diferentes, con ideas muy, muy diferentes, ¿no? En el caso de E4, el centro erizo, también conocido como centro maroxi, son de características muy diferentes al juego de centro cerrado, que es lo que vamos a comentar, porque en esta posición, pues, Cornwall eligió la jugada D5, caballo E7, y se utiliza el movimiento caballo E1, que lo conocemos, pues, como la variante Taimanoff, ¿no? Porque una de las primeras partidas en esta posición es la de Taimanoff en 1951, ¿no? Claro, y se prepara prácticamente a que este caballo vaya a jugar a D3 para apoyar C5, y a la misma vez, al golpe temático de esta posición, que el negro va a buscar F5, entonces tener listo nosotros F3. Claro, ¿no? Este es un juego cerrado, así que todo se va preparando, el blanco en el flanco de dama y las negras en el flanco de rey. Por eso el movimiento de negro es bastante lógico, ¿no? Un movimiento caballo D7. Caballo D7, una idea moderna de la época, y una de sus favoritas de Gasparov, porque antiguamente lo que se conocía era caballo E8, inclusive yo en el año 88 tengo una partida con Mario Tobar, que él me jugó caballo E8, pero, ¿qué pasa? Que caballo D7, como se vio en comentarios de Gasparov, es que ayuda a evitar el golpe C5 rápido de parte de las blancas, que es la lucha que en todo momento es en esta partida que tiene que hacer el blanco para avanzar rápido en su ataque en el flanco dama, porque el ataque de flanco rey es muy fuerte. Por supuesto, ¿no? Entonces es una jugada con doble idea, ¿no? Detener el golpe C5 y preparar también el ataque del negro en el flanco de rey mediante el movimiento F5, que se va a venir ya de inmediato, ¿no? Así que el blanco tiene que jugar al fil E3, F5, y bueno, estamos preparados porque el movimiento caballo D1 nos ha permitido defender el centro con el movimiento F3. F4 juegan las negras, tienen que cerrar el centro para poder atacar completamente en el flanco de rey con el centro bien controlado. Y luego del fil F2 vamos llegando a la posición clave, G5. Esta es la posición clave de la partida, ¿no? De la apertura. Sí, sí, sí. Muchas partidas se han llevado a cabo en este tipo de posiciones, ¿no? Se recordará la partida de Taipanok-Broshten, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O un año después, en el 52, Spassky-Savo. Sí, sí, son partidas memorables. Así es, hasta la actualidad, ¿no? En la fecha, esta posición es muy jugada. Sé que actualmente, por ejemplo, hay ideas como torre C1, ¿no? En vez de torre C1 también se juega A4, ¿no? O también, incluso, ¿no? B4 hasta el sacrificio C5, ¿no? O caballo D3. Caballo D3 también. Claro, cada movimiento, eso tiene su característica, ¿no? Porque el torre C1 es con la idea de sacrificar en C5. Así es. Tal es así que hay una partida de Gasparó con Piqué, de que juega torre C1, entonces Gasparó juega caballo G6 y le hace C5. Sí, sí. Y cuando juega C5 no puede tomar con caballo, porque... O perdón, toma con caballo por C5, pero viene B4, y el caballo no puede regresar a D7 para decirse al ataque del flanco rey, que es típico y común, sino el caballo tiene que irse a A6. Porque si se va caballo D7, viene caballo B5. Claro, claro, tiene que regresar a A6 para poder defender el punto C7, ¿no? Sí, sí, sí. Una posición realmente muy interesante. Algo que también recuerdo de esta posición es que el alfil de C8 es un alfil muy importante para las negras, es una pieza clave en el ataque de las negras, porque las negras van a enfocar todo su ataque en tratar de lanzar H5 y G4, ¿no? Claro. Hasta G3, ¿no? Cuando el peón llegue a G3, las blancas van a tratar de estar preparadas y tienta la idea de jugar peón H3 y cerrar todo. Buscar cerrar. Si el alfil de C8 está con vida aún, definitivamente H3 es un movimiento peligroso, porque viene sacrificios temáticos de alfil por H3 y la partida puede acabar muy rápido. Así que este es un alfil muy valioso para el ataque de las negras, ¿no? No parece porque el alfil ni siquiera ha desarrollado, pero sí es una pieza muy importante. El centro cerrado permite que piezas que aún no han desarrollado puedan ser así de valiosas, ¿no? Mientras que las blancas van a enfocar todo su ataque sobre el flanco de dama con el golpe C5, caballo B5, la torre en C1 y tratar de capturar ese alfil, ¿no? Si lo puedo cambiar, excelente. Y hasta incluso sacrificios de torre por elfil se han visto en la práctica internacional, ¿no? Y aquí vamos a llegar a un punto clave de la partida porque el corner utiliza un movimiento muy sorpresivo para la época, ¿no? La jugada caballo B5. Claro. Es conocido en esta posición del centro cerrado que uno trata de llegar lo más rápido en el ataque que realiza de flanco. Porque la preocupación del blanco es en todo momento abrir la columna C, buscar atacar también con caballo B5, posterior se ve en muchas partidas. En este caso, pues, Cornoy lo hizo de una vez. Porque el ataque que hace la Negras con H5, torre F7, alfil F8 para que la torre apoye el ataque con torre G7 o H7, el caballo F6, entonces viene un ataque muy fuerte en el flanco Rey que nosotros tenemos que distraerlo y tratar de llegar rápido en el flanco Dama. Sí, 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 definitivamente, ¿no? Y lo interesante, pues, es que en esta posición caballo B5 parecía una jugada mala, ¿no? ¿Por qué? Porque la jugada A6 salta a la vista, ¿no? Y pensar que el caballo se mete en A7 con intención de comerse el alfil, pero viene torre por caballo, alfil por peón B6 y el alfil, pues, este... parece atrapado, ¿no? Y se da la apariencia que la Negras, pues, quedaría muy bien, ¿no? Por eso es que la jugada resultó sorpresiva, ¿no? Claro. Tengo entendido que en la actualidad, pues, uno de los movimientos más duros contra el caballo B5 es la jugada B6, ¿verdad? Sí. La jugada B6, la verdad que ya en la actualidad es muy jugado, porque entonces el blanco tiene que de todas maneras apoyar el golpe C5, entonces tiene que avanzar B4. B4, entonces, viene A6, el caballo tiene que regresar a C3, y entonces aquí hay un ataque, ¿no? Muy jugado por... y estudiado por maestros americanos, que es, este... pasar la torre a F6 para que apoye, ya sea por medio de H6 o G6, el avance, ¿no? del peón G4. Sí, sí, sí. Y hay ideas importantísimas que la torre está en H6 y la dama en E8 y pasa a H5 y no puede hacer H3 porque viene un sacrificio destructor en H3 y entonces un ataque, pues, imparable. Definitivamente. Sí, sí, recuerdo las dos ideas, ¿no? Una es la idea de torre H6 con idea de dama E8 y dama H5, ¿no? Sí, sí. Con un ataque muy interesante realmente. Y otra idea también en esta posición, pues, es simplemente hacer torre G6, el peón a H5 y golpear en G4, ¿no? Tal vez por el apoyo del caballo también en F6, ¿no? Sí. Una posición, pues, este... Muy bonita, muy simpática posición que se juega todavía partidas en la actualidad, ¿no? Sí. Pero regresemos a la posición clave porque para la época, pues, después del caballo de H5 no había tantos análisis como los hay ahora y el negro, pues, se sintió tentado a jugar a H6, ¿no? El caballo a H7 Esa es la posición tan interesante de la partida en la que el negro está obligado prácticamente a comer el caballo porque si pierde el alfil de C8 ya sabemos que en este nivel esta partida ya se terminó el ataque negro no existe. Claro, estratégicamente ya estaría muy mal porque no tiene apoyo para hacer la ruptura en G4. En G4, ¿no? Se para el ataque en el flanco de rey y el ataque blanco en el flanco de dama es mortal y la partida definitivamente se va a terminar. Así que el negro, pues, comió torre por caballo confiando en que luego del movimiento B6 ese alfil de A7 va a tener graves problemas y probablemente se pierda, ¿no? Claro. Pero aquí entra, pues, el prepare, ¿no? El prepare de Cornoy y la verdad que un excelente trabajo de Cornoy y de sus asesores, este, analistas que colaboraron con él este, porque realmente de que se piensa que después de alfil B7 y dama A8 el alfil cae. Pero vemos ahorita la partida de que lo que había preparado Cornoy y que ahorita viéndolo con los programas avanzados que tenemos con el ordenador sigue siendo lo más fuerte. Lo más fuerte. O sea, que fue un análisis, pero de máquina con mucha precisión. Brillante y en una época donde, pues, no existía ni Comodo 10, ni Houdini, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Y cuál fue el prepare de Cornoy? Bueno, la jugada B4 con idea de golpear en C5, ¿no? Sí. La jugada de negro es obvia, ¿no? El alfil B7 para rápido 0, o dama A8 o caballo C8 y atrapar en elfil pronto, ¿no? Porque hace sacrificado calidad finalmente. Sí. Y el golpe C5, ¿no? Que viene acompañado por otro movimiento poderoso en la siguiente jugada. Porque luego de D por C5, si las blancas toman B por C5, van a quedar mal en la posición. Porque luego de B por C5 vendría simplemente caballo por C5, ¿no? Y la dama pasa D6, torre A8 o caballo C8 y está todo completamente defendido y ganó el material. Así de simple, ¿no? Sí, claro. Pero la jugada, pues, sorpresa que seguro cayó como un baldazo de agua fría a la negra fue el movimiento torre C1, ¿no? Fuerte movimiento. Sí. Un fuerte movimiento porque realmente que en ese momento, nada, se podría pensar que es malo porque va a venir caballo C8. Caballo C8, pues, salta a la vista. Y es lo que jugó en la partida, ¿no? Claro. Porque no, no, tampoco se ve otro movimiento bueno por la negra. Claro, porque si juega dama A8, viene peón D6. D6, un golpe fuerte. De igual manera, ¿no? Si toma C por B4, por ejemplo, ¿no? Si C por B4 en esta posición, viene el movimiento peón D6, ¿no? Un movimiento muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ahí caballo C6. Claro, aquí otro golpe duro, ¿no? Aquí viene alfil por A6, ¿no? Sí. Excelente jugada desviando al alfil defensor del caballo, Y por más que el alfil al tomar ataca a la torre, igual las de ellas están perdidas, ¿no? Porque viene torre por C6. Claro. Y si alfil por torre, pues, viene D por C7. Y la dama está esclavizada tanto a la defensa del caballo como a la coronación del peón, ¿no? Así que están completamente... Tiene que ir a dama C8 única. Única, dama C8. Y en este momento tomar rey por alfil. Rey por F1. Y la blanca tiene la partida de ganar, ¿no? Sí. Así que, por eso, es que en la partida se siguió el movimiento después de torre C1, caballo C8, ¿no? Y la blanca, pues, simplemente tomaron en C5, porque en caso de caballo por alfil, el doble, ¿no? P11 C6, atacando al caballo y al alfil de las negras. Y si caballo por C5, torre por caballo. Ah, sí, buen punto, ¿no? En caso de caballo por C5 tampoco es factible porque simplemente viene torre por C5, ¿no? Y si caballo por A7 regresa nada más la torre en C2 y las blancas tienen material de ventaja, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces estamos aquí en la posición D por C5, B por C5 y las negras jugaron alfil A8 confiando en que en elfil A1 siguen problemas, ¿no? Sí, pero... ¿Qué pasa de que ahorita Cornoi va a avanzar el peón? Tremendo. Y una tremenda jugada porque prácticamente quedó el alfil totalmente muerto. Sí. O como tema del alfil ciego, ¿no? Claro, sí. Y a novia ese alfil prácticamente al final se va a tener que cambiar por ese peón. Por supuesto, ¿no? Entonces, ya con la jugada C6, ¿qué importa el alfil de A7, no? El alfil de A8 tampoco existe en la partida, ¿no? Es un alfil completamente fuera de juego, ¿no? Conocido como el tema del alfil ciego también, ¿no? Sí. Ya el blanco... Aquí se está asegurando ya la partida, ¿no? Jugada C6. Bueno, ¿qué le quedó a las negras? Primero jugaron caballo F6 para luego comer el alfil, ¿no? Sí. Bueno, hay que ganar algo de material a cambio del alfil, así que se jugó alfil por B6. No puede tomar con peón porque los dos peones libres ya terminan la partida, así que jugaron caballo por B6. Y... Ahí un detalle. Ahí Cornoi tomó alfil por A6, ¿no? Pero bueno, es una jugada totalmente humana y tiene la ventaja, clarísimo. Y ahorita, viéndolo uno con ordenador, realmente lo más exacto que se pudo haber jugado era caballo de 3, caballo C5 prácticamente decisiva ya. Claro. Acababa la partida ya. Inmediatamente porque el caballo ataca los puntos, ¿no? Y ese peón de A6 lo puede tomar después, ya sea con alfil o con el caballo. Sí, definitivamente se acababa la partida. Aunque con elfil con A6, que fue la jugada que hizo Cornoi, la ventaja es bastante contundente. La verdad es la ventaja, clarísimo. G4 ya es un ataque desesperado. Las negras realmente ya no tienen mucho en la posición, ¿no? Las blancas ahora sí hacen la idea de caballo de 3, porque caballo C5 se amenaza pronto, ¿no? Claro. Ya hay problemas, ¿no? Tremendos problemas. Las negras realmente están en una posición mala. Hubieran podido tal vez luchar un poquito más la partida, ¿no? Movimientos como H5 quizás hubieran podido ayudar en algo. El negro jugó G3, pero, como ya hemos dicho, como ya lo hemos mencionado en el concepto sobre la variante, si el alfil negro no está en C8, en esta diagonal importante, pues ese movimiento G3 simplemente fracasa, porque se cierra el centro con H3. Y ahora sí que la ventaja es decisiva, porque las negras no tienen contrajuego por ningún lado del tablero. No hay contrajuego. Jugaron caballo E8 para tomar la casilla de 6, pero aquí ya la partida está agonizando, ¿no? Caballo C5. Amenaza en caballo E6. Así que tuvo que retirar la dama en B8, buscando quizás la diagonal, ¿no? La diagonal A7, A7G1, ¿no? A4, lanza para desubicar al caballo con A5. Está completamente perdido ya el negro, ¿no? Retrocedieron caballo, perdón, jugaron caballo D6, A5, y lo hacen retroceder al caballo hasta C8, ¿no? Rey H1, ¿no? Para salir de esa diagonal no haya ningún peligro, pero con dama A7. Prevención, ¿no? Dama A7, pero todo el juego está, pues, controlado por el blanco. Sí, realmente ya está técnicamente perdido. Sí, dama C2. No, 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 no. No hay nada. Dama C2 continúa la partida, pero ya el negro no tiene muchas jugadas tampoco, ¿no? ¿Qué pueden hacer? No hay ataque en el flanco de Rey, hay un alfile en A8 que no sirve para nada en la posición, los caballos están amarrados, ¿no? No se puede hacer mucho, así que jugar un caballo E7, ¿qué más se puede hacer ya en esa posición? Y el corno simplemente ya remata la partida, ¿no? Porque toma la columna abierta y ambas torres entran al juego, ¿no? Ya no tiene mucho el negro, el alfile F6 trata de por ahí de crear algunas ideas, pero realmente no hay mucho. El alfile F1 le deja el peón de A5 porque no se puede comer, ¿no? No se puede comer ese peón. Si la negra jugara en Dama por A5, que no sucedió en la partida, pues viene torre A1, ¿no? Torre A1, única jugada por la dama, es en B4, en B6, en ambos casos viene simplemente torre B1, torre C, B1, y si la dama se trata de esconder por acá, por la casilla de 4, viene caballo E6. Y la partida se termina. Pero, por ahí hizo todavía el negro otro movimiento, el alfile por C6, el alfile ya no era útil en la partida, así que ya lo terminó por cambiar por el peón, ¿no? Peón por y comió igual el peón de A5, pero de igual manera, pues, torre A1, Dama B4, caballo E6, amenaza la torre, y amenaza torre C, B1, atrapando la dama, y de esta partida, de este momento, de esta manera, perdón, se terminó la partida, ¿no? Sí. Muy bien, una hermosa partida. Sí, muy ilustrativa, la verdad, porque hasta la actualidad, uno encuentra partidas con esta idea, y no hay nada más fuerte que la idea que hizo Cornoy. Aunque recientemente vi una partida de que no se jugó B4 para C5, sino C5 directo, ¿no? Se prueban nuevas ideas. Ya hay nuevas ideas. Pero sí, pero en sí, en esta variante, si se utiliza esta idea de Cornoy, caballo B5, no hay nada mejor que hacer B6, y A6, hacerlo rezar el caballo, y jugar torre F6, ¿no? para utilizar ideas así, de tal manera que la torre por la tercera horizontal apoye el ataque en el flanco rey rápido. Bien, amigos, esperamos que hayan disfrutado los comentarios de esta partida, y siempre les recomendamos examinar el juego de este grande del ajedrez mundial, Víctor Cornoy, ahí tienen mucha información sobre él, en base de datos hay muchas partidas, hay literatura sobre Víctor Cornoy, partidas muy simpáticas, y estamos convencidos de que leer sus partidas va a contribuir mucho al progreso de todos los ajedrecistas que deseen aprender más de ajedrez. Nos vemos en otro video, y esperamos que les haya gustado esta información. Muchas gracias.